Uno dice que buenas las navidades Es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren ni acordarse De las fiestas de nuevo y de aguinar Pero hay otros que no quieren ni acordarse De las fiestas de nuevo y de aguinar Qué tristeza, qué tristeza y soledad Para aquel que pasa lejos el año nuevo No tienen, tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Pa' esa gente con un mensaje de cariño Con el alma, con el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Que se llenen de para bienes Que deseo un rostro año nuevo Y el que llora y sufre las penas Que se olvide del año viejo Tiene un corazón sincero El firmamento, las estrellas Hay corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre se ponen alegres Hay corazones que al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Navidad Navidad Desde el año viene Paco y Navidad Y es bonito para los enamorados Que se quieran, que se adoren, que se besen Y que tengan, que se amoren, que se besen Y que tengan, que se amoren, que se besen Y que tengan, que se amoren todos los años Si la gente usa oro y nada más Preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial Olvidando el dinero celestial Que se gana partiendo con nobleza Olvidando el dinero celestial Que se gana partiendo con nobleza Reconando este mensaje yo he venido A decirles con el alma y con grandeza Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de para bienes Que deseo oro pero año nuevo Adventura pago que viene Te deseo oro pero año nuevo Veventura pago que viene Gracias por ver el video